Aquí tenemos dos níscalos juntos, acabamos de ver, y aquí, en este lado, hay uno escondido todavía, aquí vemos otro. ¿Ves? Están muchas veces ellos, al crecer, van levantando lo que tengan por encima y por eso crean pequeños montículos y así es más fácil identificarlos. Y para cortarlos siempre... Por el tallo, ¿no? Porque hay que cortarlos. Siempre cortarlos. Porque si no, quitamos una especie y arrancamos desde las raíces y todo. O sea, matas el hongo, te quedas con la seta y una vez que está muerto el hongo... Ya nunca más va a haber setas. Pues ya no vuelve. De esta manera... Siga habiendo setas, porque es como que se media reproduzca. ¿Aquí? No, no, setas.